Short México, Festival Internacional de Corto Metrages de México, llega a su 19ª edición del 1º al 30 de septiembre, como cada año exhibiendo lo mejor del género del corto en el mundo. Este festival es uno de los más esperados por el público cinéfilo de México durante esta temporada de festivales. Conversamos con Jorge Magaña, director de Shorts México. Cumplimos 19 años ya de hacer este festival, sí poco a poco con la ayuda de mucha gente ha crecido, que ese es el objetivo del festival y como dices hemos tratado de buscar más ventanas para el corto. Quizá la pandemia nos pausó un poco, pero también nos dio otras herramientas para llegar a más públicos, las redes sociales, todo en línea. Eso hizo también que se multiplicara viendo la parte positiva, porque inclusive aunque sea un festival, el que sea más grande, la gente que viene a las salas no es tanto como la que ve en televisión o en redes sociales o en línea. Entonces nos da mucho gusto que la gente se vaya involucrando más, que le guste este tipo de películas. Fíjate, ahorita que comentabas a Daniela Michel, me da mucho gusto que nos acompañe en esta edición como jurado, porque ese es como un ejemplo que tengo. Yo también empecé a ver cortometrajes en las jornadas de cortometraje, que cumplen 30 años e incluso al festival vamos a hacerles un homenaje a esas jornadas, que creo Daniela Michel junto con Enrique Ortiga y más gente que participó. Pero ver también ella esa evolución que tuvo al llegar al festival de Morelia y todos como la gente que hacemos festivales, pues sí, creo que damos como mucho, nos gusta mucho lo que hacemos, a pesar de todas las adversidades, a pesar de miles de cosas. Y creo que lo interesante es eso, o sea, que la gente que está involucrada se apasione por lo que hace y por eso llegamos a estos 19 años. Ha sido como muy complicado, pero este año, pues bueno, ha sido como, después de expresar lo que creo que es muy importante, que la gente exprese para que pueda mejorar en lo que está. Y creo que este año, gracias al gobierno federal y gracias al gobierno de la Ciudad de México, tuvimos un apoyo para realizarlo y bueno, con todas las alianzas y con todos los patrocinadores. Sí, como lo comentas, ya creo que deja de ser un género menor, como lo veían, o simplemente un ejercicio escolar, grandes directores como Guillermo del Toro o Almodóvar, son ejemplos de gente que no es que regrese al cortometraje, sino que es otra manera de hacer cine, otra manera de decir historias. Y bueno, vemos en el caso de México, Alonso Ruiz Palacios, Julián Hernández, Roberto Fiesco, que es gente que sigue haciendo largometrajes junto con cortometrajes. Entonces, esa es la importancia de contar otro tipo de historias que solamente se pueden contar en formato corto, así que es muy importante para nosotros tener esa representación y también ha crecido mucho el número de personas que empieza a hacer cortometrajes, más allá de la facilidad que hay en cuestiones técnicas, que también es muy bueno esa democratización para hacer cine con dispositivos móviles. Entonces, la gente ha empezado a involucrarse más a contar historias y nos hace muy felices y pues sí, casi mil cortos exhibiremos aquí en Shorts México durante todo un mes. Pues nos mantenemos con nuestras competencias de ficción, animación y documental, mexicanos, internacionales e iberoamericanos. En el caso de los mexicanos, esta sección es en competencia que tenemos de guión, de work in progress y de pitching para hacer más cortometrajes. Y las muestras que tenemos de diversas temáticas de diversidad sexual, de pueblos indígenas, de comedia, de mujeres, de derechos humanos. Entonces, queremos darle como ese espacio que merece el cortometraje. Y pues bueno, esta va a ser otra vez otra fiesta. Vamos a estar en las 16 alcaldías y más de 30 sedes. Vamos a llegar a los 32 estados. Entonces, estamos muy felices. Vamos a estar en plataformas digitales. Y gracias al Canal 22 y a otros canales, pues vamos a exhibir más cortos que nunca. El actor, director y productor Alberto Estrella nos comenta de Shorts México y de las similitudes con su espacio teatral en la lucha por difundir la cultura. Una oportunidad magnífica, no nada más para la práctica, sino para la expresión. Me parece que tener el apoyo de una iniciativa así es fundamental y que necesita tener muchos más recursos, más recursos, porque si así se está logrando cosas que son fundamentales, como hacer que nuevos valores se enfrenten, se confronten y puedan mostrar también su idea sobre la vida, sobre la realización y que tiene que ver también con un ejercicio de trabajo, porque es un proyecto de vida. Entonces, es un estímulo fundamental. Y en esta época, en donde nos hace falta estímulo, donde hay mucha desesperanza, en donde sobre todo los jóvenes están un poquito perdidos porque no encuentran un refugio, me parece que es importantísimo el hecho de tener un festival de esta naturaleza. Lo sabemos perfectamente. el arte, la creatividad es la que nos da vida, lo que nos refuerza como seres humanos, lo que nos confronta y lo que hace que nosotros tengamos esperanza, ilusión. Y el cine es eso, es esperanza. El cine te da la oportunidad de poder saber que la vida sigue y que uno debe de seguir con la vida y con ese entusiasmo y ese ánimo. Entonces, esto es una inyección fundamental, sobre todo para los jóvenes. Digo, muchos regresamos a hacer cortometrajes. Yo ahorita estaba mencionando que acabo de hacer uno con Noé Hernández, que va a inaugurar precisamente esta temporada de Short México. Pero yo sí veo la ilusión en los jóvenes, en los fotógrafos, en los de diferentes áreas, técnicos, guionistas, directores que necesitan ese estímulo. Entonces, yo sí quiero felicitar esta iniciativa, que además a 19 años me parece que ha ido mejorando y que eso es lo fundamental. Ahorita tienen muchos más recursos y tienen también diferentes mercados que son fundamentales para su expresión, porque de nada sirve tener un cortometraje. Es como si uno actuara sin público, como si uno actuara sin una cámara, como si uno actuara para uno en la intimidad de la casa, para uno sería muy egoísta y además no serviría de nada absolutamente. Entonces, tener este panorama de exposición es fundamental también para ellos. Fíjate que de pronto muchos grupos, muchos espacios tienen esta idea de que el gobierno tiene que solucionar la situación. Pero muchos que tenemos espacios independientes, yo tengo un espacio que se llama el Círculo Teatral, sabemos que no podemos confiarnos en la iniciativa gubernamental. Tenemos que ir a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque además ahí hay muchos recursos que no saben muchas veces cómo gastarlo y que no saben también que existen estos mecanismos para que a través de estímulos fiscales ellos puedan aportar. Y ellos lo han sabido hacer muy bien en Short México. Y es un ejemplo para muchos porque no podemos estar esperando nada más los recursos gubernamentales. Se tiene que buscar y explorar. Y miras, lo más sorprendente es que posiblemente mucha gente crea, no, pues es que no tiene nada que ver con la cultura. Es que son empresas que, pero nos hemos encontrado con unas sorpresas maravillosas de gente que quiere apoyar, que gente que quiere realmente aportar. Y muchas veces no se acerca la gente para poder pedir estos recursos. Mira, es un proyecto de vida. Entonces, como pasa en la vida, uno tiene momentos maravillosos, pero momentos muy terribles también. Y tiene muchos altibajos la vida. Y de tal manera ha ocurrido con el círculo teatral. Y ya olvidémonos de pandemias y olvidémonos de un sismo, ¿verdad? Que hizo que nosotros tuviéramos que demoler el espacio. Creo que es un espacio también fundamental por lo que tú acabas de mencionar. Porque hay muchos grupos que requieren de un espacio. Y tristemente se han ido cerrando espacios independientes. Entonces, nosotros por eso tuvimos la iniciativa de hacer que tuviéramos un consejo para elegir obras porque nos llegan infinidad de carpetas, de grupos, de todas partes. Bueno, tenemos también ya ahorita unas proyecciones con España, con Argentina, con Chile, porque se ha prestigiado el espacio. Y por un lado me da muchísimo gusto que sea así, pero por otro lado me da mucha tristeza porque realmente también hay cada vez menos espacios independientes. Es por lo que sabemos, es difícil mantener un espacio así, es difícil. Pero al ser proyecto de vida y al ser parte de lo que uno cree y confía, pues uno no le queda de otra porque si no sería tristísima la vida. Al menos yo no me imagino en mi casa esperando un llamado o esperando a ver si a alguien se le ocurre realizar un proyecto. Me parece que uno debe tener lo que yo le decía a la chica, ser testarudo y tener ese ímpetu y ser arriesgado y no esperar porque la vida se va muy rápido, muy rápido. Recuerde el Shorts México del 1 al 30 de septiembre.